Es increíble que la sociedad y las autoridades tengan tanto desconocimiento. El hermano de Silvia Pazquel que triunfó en el cine de oro, terminó en la cárcel por esta razón. No hombre, ay, está bien buenísimo. Silvia Pazquel nació fruto de la relación que existió entre Silvia Pinal y el actor, director y empresario Rafael Banquels. El matrimonio duró poco tiempo, pues Silvia Pinal optó por enfocarse en su carrera como actriz, solicitándole el divorcio a Rafael. Tras separarse, Rafael Banquels contrajo matrimonio con la también actriz Dina de Marco, con quien se convirtió en padre de cinco hijos, Rocío, Maripaz, Rafael, Ariadne y Janet, varios de los cuales siguieron sus pasos en el mundo del espectáculo, aún en contra de su voluntad. Uno de ellos fue Rafael Banquels Jr., quien inició su carrera como actor infantil en la película Ensayo de un Crimen de 1955, obteniendo una nominación a los premios Ariel en la categoría Mejor Actuación Infantil. Posteriormente participó en otras cintas como Pulgarcito, Pepito y los Robachicos, Mañana Serán Hombres y La Alegría de Vivir, entre otras, en las que tuvo la oportunidad de alternar con grandes actores de la época, como Miroslav Stern y Ernesto Alonso. Tiempo después desarrolló una carrera como actor de telenovelas, apareciendo en títulos como Balada por un amor y Sueños de amor. Con el paso de los años, siguió el camino de su padre, Rafael Banquels, y también se convirtió en productor de teatro, sobresaliendo en obras como Mujeres Juntas ni Difuntas. Sin embargo, su destino cambió drásticamente cuando estuvo internado ocho meses en una cárcel del Estado de México. Todo sucedió cuando fue acusado de fraude por una empresa de seguridad, a quien le entregó un cheque sin fondos por un monto de dos millones de pesos, como devolución de un pago que le habían hecho por unos uniformes que nunca entregó. Tras vivir su proceso dentro del penal barrientos Tlánepantla, salió en libertad en marzo del 2013. En ese entonces comentó a la prensa, Económicamente no me va bien, pero trato de salir adelante. Desde ese año se alejó del espectáculo y se volvió hermético respecto a su vida personal. Caso contrario a sus hermanas, Silvia Pasquel, Rocío y Maripaz Banquels, quienes son las más asiduas a compartir detalles de su vida, tanto personales como profesionales.